Según el diario The Wall Street Journal, las cadenas de televisión de Estados Unidos, NBC, Fox y CBS pretenden crear un sitio conjunto en línea con contenido propio. La propuesta llega después de que estas empresas ya sometieron varias querellas contra YouTube relacionadas con el uso de material protegido por derechos de autor. Por lo pronto, YouTube compite en otros ámbitos con personalidades de la talla de Hugo Chávez, George W. Bush, Condoleezza Rice, el líder norcoreano Kim Jong-il y el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, para convertirse en el personaje del año de la revista Time. El ganador se conocerá el próximo 16 de diciembre, después de que concluya la encuesta entre los lectores de la publicación que votan y deciden quién será el personaje del año. Hay otro grupo de destacados en el año.